¡Bienvenidos al podcast de Find Your Everest! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest podcast. Oye, parece que no, pero poco a poco vamos sumando bastantes episodios, ¿eh? Número 21 ya. Y no paramos, ¿eh? Aquí no hay descansos, no hay tregua. Y además que estamos muy cerquita de dos de las citas más importantes del año. Siercinal y UTMB. Joder, me pongo nervioso y me atranco como diciendo UTMB, chaval. Muchas letras, ¿eh? Ya, tío. Va a escuchar una poleta y va a decir, censuro tu podcast. Como hacemos todas las semanas, vamos a presentar a los integrantes de este Find Your Everest podcast. A mi lado derecho, Paulina Suárez. ¿Cómo estamos? Muy bien. Recién llegadina de la tienda. Sí. ¿Cómo fue el día de ahora ahí? Ajetreado. No hay un día tranquilo, ¿eh? No, pero que siga. Hubo mucha mercancía, mucha movida. Movida madrileña. Había cajas de totum por ahí a Dolor, ¿eh? Totum. Totum había ahí para exportar. Tengo totum para llenar el Cantábrico aquí. Hay más totum ahí, ¿oíste? Sí, sí. Que en el Mediterráneo. Venga, con la madre. Sí, sí. Yo voy a ir con bañador a partir de ahora a la tienda. Hostia, igual un día llegamos a la tienda Itacarabia en bañador, flotador, manguitos en una piscina de totum. No se descarta. A mi lado izquierdo, el señor Carabia, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, anda. Por Pienzu, los senderos y demás siguen en su sitio. Siguen en su sitio. Lo que pasa es que voy a empezar a poner piedras y cortar caminos porque hay unos élites que me van a quitar, incluso el local de Angier. ¿Sí, no? Sí. Sí. Ya los avisé a los tres. Vale. Ahí dejé información. Y la próxima vez cierro caminos. ¿Podemos poner nombre a esos tres? Sí, sí. Greta, Andrés y Marta. Y bueno, César. César Castaño también anduvo por ahí, que me mandó. César Castaño también. Sí. Pero César Castaño, je ciclista y me parece a mí que está un poco lejos del comp. Bueno, bueno. ¿Sí? Bueno, sí, sí. No yo cojo, ¿eh? No yo cojo. No yo cojo. Lo que pasa es que lo tiene oculto, Strava. ¿Lo tiene oculto? Sí. Vaya juino, chaval. Entrena ahí en la sombra, tío. Sí, sí, sí. Luego llega la travesera, hace una travesera de la hostia y dices, si no entrené, serás cabrón si lo tienes en oculto. Claro, claro. Porque yo decía, no, no, yo en los segmentos no me sales. Y pásame capturas de pantalla y sí, sí, sale. Oye, pues ahora que lo dices es verdad. Cuando hice un entreno con él por picos, claro, obviamente yo fui poniendo en stories y en todos los lados y en Strava lo que hicimos y demás. Y dices, es la única actividad que he puesto pública porque tú lo enseñaste a todo el mundo. Claro, claro. El resto, ocultas. Yo lo que dije es que voy a observar con quién sube la foto y sigo al que sube la foto. Entonces ya está, ya sé que detrás o delante está César. Damos entrada al cuarto integrante del Find Your Everest podcast. Conectamos directamente con Richard. ¿Qué pasa? ¡Hop! Víjalo. Aquí estoy. Vaya gorra, ¿eh, tío? Eh, guapa, ¿eh? ¿Has visto? Joder. Mira, fíjate. Vaya chulada, chaval. Sí, podría decir que voy como muy corporativo, pero en verdad es que me he cambiado de ubicación aquí en el pueblo y la luz de esta habitación me da justo en el cartón y pensé, digo, a algunos se le van a derretir las retinas como de la luz, del reflejo de mi cabeza. Es lo que tenemos los calborotos. Para los que lo estéis escuchando por el podcast, Richard lleva la gorrita de Find Your Everest ahí bordada con el logo y demás que mola mucho, que es la gorra de Podium, que tiene también Andrés, Greta y Marta. ¿Qué tal todo? ¿Cómo fue el fin de tío? Bien. También con carrera. Ya que no corréis vosotros, por lo menos corro yo. Hice una nocturna el sábado aquí en un pueblito al lado, en Rabanera del Pinar, en Burgos, y la ruta del Boletus, que está súper ambientado. Un pueblo pequeñito y una carrera de 650 inscritos, nada menos. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. 12 kilómetros por pista. Y luego alguien me dejó un comentario ayer o antes de ayer en Instagram que me dijo, tío, se te está pegando lo de Javi. Sí, porque corrí a 4.44, que para mí eso es, o sea, me zumbaban los oídos, ¿sabes? Del ruido y tal. O sea, tremendo. Hostia, qué buena. ¿Ahora empezasteis? A las 10 de la noche. Hostia, entonces, claro, arrancasteis ya con frontal. Sí, sí. Ya con el frontal ya he puesto. Con frontal y bien, muy divertida. Ya la he hecho otros años y luego hay un buen posmeta y sorteos, buenos premios. Había torrenos en la meta, o sea que lo que sabemos hacer aquí bien en esta zona. Ahí, en este tipo de carreras, hay que tener cuidado con el clásico gel de cafeína previo. Porque luego igual te tiras hasta las 6 de la mañana sin dormir, ¿oíste? Madre mía. Bueno, venimos con un programa, como todas las semanas, pues muy cargadito. Vamos a analizar un poquito, pues, resultados de carreras que hemos tenido este pasado fin de semana. Tenemos noticias con los participantes del Mont Blanc, concretamente en dos, concretamente en los dos más favoritos. Que uno de ellos, ¿eh? Pipi, la semana pasada. ¿Vas a acabar contando tú la noticia? No, no la voy a contar, no la voy a contar. Bueno, pues eso. Ostras. Deja de hacer spoiler. Tranquila, señorita. No te lo voy a coger. No me pises, ¿eh? No, no te piso. Madre mía, ¿cómo está aquí? El señor es podcast by Paulina Suárez. Hablaremos también con el director de carrera de Euráfrica Trail, carrera en la que vamos a participar. Y miraremos un poquito también de las favoritas en Siercinal, aunque la semana que viene haremos una previa más intensa de ello. Y bueno, y venimos también con las dos nuevas secciones de qué dicen los pros, que en los cortes estamos metiendo en Instagram. Esto de qué dicen los pros está teniendo buena aceptación. A la gente le mola, tío. Es que está interesante. El salseo, el salseo. Sí. Está interesante, ¿eh? Además, que los pros compartan este tipo de cosas. Mola mucho. Y bueno, hay material, pregunta de la semana, diccionario de trail. Madre mía. Madre mía. A tope. A tope, a tope, sí. Sí. Comentar también, seguimos otra semana más, líderes de audiencia, en Running España. Esto no se puede decir ya como si fuese una tónica ya clásica, porque esto es la hostia, tío. Y estamos, que justo lo he mirado hoy por la mañana, mientras preparamos las caletas, séptimos en deportes generalistas en España. Oye, qué guapo el detalle que nos comentó alguien en Instagram cuando subiste la captura de que estábamos el sexto, el séptimo entre deportes y todos los demás eran de fútbol y todos eran tíos con los brazos cruzados. Eso iba a decir, hay que sacar la foto con los brazos cruzados. Yo no entiendo, tío, pero ¿por qué? Todos así, sí, todos con los brazos cruzados, así un poquito de lado, ¿sabes? Sí, sí. ¿Fotopodcast? Buenísimo. ¿Fotopodcast? Claro. Tenemos que hacerla. La próxima vez que, ¿cuándo vamos a quedar juntos todos? En alguna carrera por ahí seguramente que vayamos a coincidir. Avedurio. Avedurio, ahí estaremos todos juntos. Hay que, tenemos que ponernos los cuatro así tal. Sí, sí, sí. Yo en el medio. No, los cinco. Yo en el medio. Sí. Tú en el medio, ¿vale? Sí, sí, claro. Está pensando cómo ser. Sí, sí, y ahora además es perfecto. Claro. Contaba. Claro, Paula en el centro y los otros cuatro así como hacia atrás, como los superhéroes, ¿no? Sí. Y todos con los brazos cruzados. Los ángeles de Pauli. Como la foto del periódico cuando vinieron a la tienda. Ah, yo en el medio estaba también, claro. Así, en el medio y nosotros un pasín para atrás. Exacto, exacto. Claro, sí, pequeñina. Si no... Que por cierto, he dicho que somos cinco porque hemos tenido una última incorporación en el equipo de Fanyorevers, en los trabajadores de la tienda de Fanyorevers, que no lo hemos anunciado todavía en redes sociales. Hago aquí un pequeño avance, pero hace unas semanas que ponía unas stories en las que estábamos buscando a una persona que nos apoyase en todo el tema de comunicación, redes sociales, edición de vídeos, incluso que viaje con nosotros a grabar a Marta, Greta, Andrés, Carreras, etcétera, etcétera. Y tenemos a Grandísimo Tava que nos va a ayudar y que además ya se ha incorporado, ya está currando a saco y lo está haciendo impresionante. Así que haremos el anuncio oficial en las próximas semanas también. Más cosas, comentar, como decimos todas las semanas, que somos la tienda oficial de la pedazo de carrera de Euráfrica Trail y con el código Fanyorevers pues tenéis un descuento en vuestra inscripción y que el podcast pues lo tenemos disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de Javier Díaz, que en esto también tendremos una novedad próximamente, ya que empezaremos a pasar el podcast también al canal de YouTube de Fanyorevers, pero eso anunciaremos en las próximas semanas. Venga, pues va, arrancamos, 10 minutos de intro, no está mal, ¿eh? No, no, te enrollas como las persianas. Anda que tú. Vaya. ¿Arrancamos con las noticias? Dale. Yo 10 minutos, ¿sabes cuánto duras tú, amiga? Si no me cortas. Anda, sí. Venga, va. Venga, dale, vaya. Este fin de semana ha tenido lugar en el Royal Ultra Sky Marathon, el primer campeonato mundial Masters de Sky Running para mayores de 40 años. El español Pere Aurel se llevó el oro de la prueba y se proclamó campeón del mundo Master al parar el crono en 7 horas, 8 minutos y 9 segundos. En la categoría femenina la vencedora de la prueba fue la italiana Mariena Cugneto en 8 horas y 39 minutos y por la parte que nos toca a los asturianos estuvo ahí Joan Calderón representando a la FEMPA, que terminó sexto de la general al entrar en meta en 7 horas 55. Carrerón que hizo Joan Calderón, impresionante, en una carrera súper técnica y una carrera que antes de viajar, que estuvo en la tienda y pillando ahí mercancía, y comentaba que lo que más le preocupaba era el tema de la altitud. Sí, porque... Estaban muy bien de tiempo, tío, en mucha altitud. Y claro, a ver, para los que somos de aquí de Asturias, aunque tengamos mucha montaña, al final nuestra montaña no es muy muy alta. Es decir, los picos más altos son entre 2.000 y 2.500, pero son picos en los que estás muy poco tiempo tan arriba. Al final estás siempre entrenando entre 500 y 1.200, ¿sabes? O menos. O menos, exacto, sí. Oye, yo estoy pensando que yo ya necesito saltar a la categoría megamáster esta para intentar rascar algún metal en algún lado, ¿eh? Porque fijaros, 55 kilómetros, 4.100 positivos en 7 horas, ¿eh? O sea, es un desfase de ritmo eso. Total, ¿eh? Total. Y además, está aquí en un recorrido que creo que es... Vamos. Te rompe la tarde, ¿eh? Esta carrera, te lo digo. Esta es la tarde. Joder. Madre mía, sí, sí, que es técnico, que es duro, que madre de Dios. Otra categoría en la que no pillo. Seguimos buscando. Es que se complica. Y es más, yo creo que pasen en subes de categoría y va complicándose más. Sí, sí. Va peor. Sí. Yo no sé si hay más nivel, tío, en categoría senior o en categoría máster. Es que fuera coñas, ¿eh? En ciclismo, máster. En ciclismo, máster. Claro, pero máster en ciclismo es la misma edad. Es por encima de 40, tío. Sí, ¿no? No sé, ahora... Creo que sí, 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 sí. Sí, claro, porque si no es pro, tío. Sí, porque si no. Bueno, o élite. Claro, claro. Vale. Pero sí, tío. Sí. Mucho nivel. Mucho nivel, Maribel. Seguimos hablando de españoles y es que Jordi Gamitos ha proclamado vencedor este fin de semana en la Gross Glockner Ultra Trail, donde disputó la prueba reina de 116 kilómetros con 6.500 metros de desnivel positivo y entró en meta en 14 horas, 25 minutos y 13 segundos. Nos alegramos muchísimo, ¿eh? Por Jordi, que tuvo un inicio de temporada así un poco complejo. Pero esta carrera yo creo que le tiene tomada la medida, tío. El año pasado, la de 80 y algo, que ganó también. Y mola. Justo estuve hoy por la mañana hablando con él para ver si podía entrar en el podcast y demás. Además, está de viaje. Mira, esto es interesante. Está de viaje hacia Cormaier, que yo creo que va a hacer un rollo, no sé si hace el campamento base ahí o qué, pero que me imagino que se quede por ahí o por la zona ya para... De cada agosto. Y luego también, tío, y desde el punto de vista de preparación, es una movida esto, ¿eh? Se ha metido 116, ¿no? 116, sí. Con 6.500 positivos. Déjame mirar el calendario. Es 31. Un mes. Falta menos de un mes. O un mes clavado. Sí, porque es el día 1. Hostia, ¿eh? Eso es. Ostras, a ver. Obviamente, pues lo tiene hiper mega controlado y demás, pero desde el punto de vista de recuperación, uf, ya puedes afinar con la recuperación ahora. Está tomando rico ver y de Corma y la chorraza. Ahí venga, el de vainilla, que es el bueno. Sí, sí, sí. Ostras, qué guay, tío. Al final, pues como está de viaje y demás, y no le puede encajar por los horarios el entrar, pero esperamos tenerlo en próximos episodios, que tenemos muchas ganas de hablar con Jordi Gamit y tenerlo por aquí en el podcast. Y seguimos con las noticias, porque como ya os comentábamos hace unas semanas, después de su participación en el Iger, Kilian venía arrastrando un dolor en la cadera derecha. ¡Ahí va la hostia! Parece Roberto Romero, haciendo comentarios por detrás. Que pensaban que era muscular o una tendinitis o algo así, pero hace unos días hacía una publicación subida en una bicicleta. ¿Qué se nos lesiona, tú? ¿Ver a Kilian yornel subido en una bicicleta? Eso fue. Yo estaba mirando y ese era el Día de los Santos Inocentes, ahí donde viven. Yo como ciclista he salido en muchos toques. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué analizaste ahí? Vamos a esperar. Casco ahí un poco torcidín. Bueno, es un clásico eso, hay de dibujar cuando empiezas. ¡Ojo! Pero la ropa de map, tío, que esas caras, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Te fijas en el manillar? Integrado, ¿eh? Con la potencia integrada de carbono. Yo había visto una publicación a tiempo de él que venía con una mítica bici de frenos de zapata y tal. ¡Ay, los frikis! Y ahora ya la lleva de discos. Ahora ya la lleva de discos. No, pero es que era una Willier. Una Willier, sí. Uy, una Willier, claro, claro. Sí, sí. Buena, buena. Solo había una foto y salía su cara nada más. ¿Cómo visteis todo eso? Ah, o sea, yo vi la bici y dije, ya, 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 ya. Yo ya estaba bien mi mundo a analizar, a ver la bici. Pero sí, sí, cambio de bici, ¿eh? Sí, sí, cambio. Cambio, cambio. Sí, 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 sí. Hostia, no, no. Ahí llevaba panoja encima, ¿eh? Sí. Entre la ropa y la bici. A ver, esa ropa es cara, tío, yo creo, ¿no? Sí. Es rollo Rafa y esto también, ¿no? Sí, sí. De la del escar, sí, sí. Pero eso, que te he ajustado el casco. Sí, un poco. Y ya está. ¿Sabes por qué no le he ajustado el casco? Porque le faltaba la visera de a Pinchu debajo. Claro. ¿Te imaginas? Tenemos que hacerla llegar. Llevaremos a hacinar una visera de a Pinchu. O sea, y sea, ¡toma, Kylian! A ver, ahora va a tocar ya andar en bici, habrá mucho tiempo. Hay que vestirlo. Venga. ¿Podéis dejarme acabar la noticia? Que no me dejaste decir lo que le pasa al pobre muchacho. Vale, vale, vale. Con la bici de marras. Está en bici, está en bici. Está en bici, sí. Está en bici. Seguro que anda más en bici que otros muchos con el casco torcido, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. ¿Quién queda? La defensora de Kylian aquí, ¿oíste? Hombre, eso me faltaba ahora porque tiene el casco torcido el pobre hombre. Igual le había venido un viento. Y se lo movió. Pues eso, que publicaba que tras un chequeo se descubrió que se trataba de un edema óseo y no una tendinitis o un problema muscular, como pensaban. Y comenta que sabe que va a tardar un poco en volver, que no es la mejor época, pero que las lesiones son parte de la vida del atleta y que se va a concentrar en recuperar por ahora. Y cree que el problema fue que volvió demasiado rápido a volúmenes altos de carga de running después de volver de la expedición por el Himalaya. Ya, es curioso, ¿eh? Que incluso a Kylian, que parece que es la persona que lo lleva todo hiper mega medido y controlado y demás, pero obviamente le puede pasar este tipo de cosas. Las lesiones son ajas del oficio. A ver, ¿y ahora qué? Está Siercinal en menos de 15 días y está UTMB en un mes. Le mete tensión aquí al asunto, ¿eh? No se sabe si va a llegar. Si no va muy bien, lo suyo es que no haga Siercinal, ¿no? Digo yo, no. No creo que haga Siercinal con un Edema óseo a 15 días de la carrera. Yo creo que no. No tendría ningún sentido. A ver, bueno, no sé. Hombre, si recupera igual que corre. No tendría ningún sentido. Si recupera igual que corre, igual mañana ya no hay... Ya está, ya está, sebravilla mañana. Es que incluso, no, lo decía porque estaba pensando en plan, bueno, yo qué sé, pues igual hay algún tipo de... En Siercinal me refiero. Algún tipo de interés, de marca o tal que, ostras, pues que en cierta manera se vea un poquito forzado a tener que estar en Siercinal. Van a estar el resto de atletas al final. Que el cliente es la cabeza, pero tampoco se va a dejar la vida ahí. Y bueno, y que también es el circuito Golden y es Salomon, entonces tampoco es que de... Pero, ¿sabéis? Entonces desde ese punto de vista de marcas y demás, tampoco, no sé. Es más, y entre las dos, pues obviamente él priorizaría UTMB. Pero claro, hacer un UTMB, ostras, sin estar al 100%... Bueno, acordaros del año pasado, que llegaba, que si el COVID, que si corría, que si no, hasta el día antes. O sea que... Lo del año pasado es para vender periódicos, eso es para vender el marca y el as. Para dar salsa. Voy a comentario, hay mítico ahí, eh. Hostia, tío. Eso es de bar de pueblo ahí, eh. Lo del año pasado, al final, tío, eh, eh, vale, cogió el COVID previamente, sí que, o se cree, ¿no? Que fue, pero, fue bastantes días antes, porque como, no sé, era como tres semanas o un mes antes Emili lo había tenido, o una cosa así era, y al final fue todo como, como, como que, rollo una estrategia que fue perfecta, ¿sabes? Entonces, se libró de la previa, de la presentación, de no sé qué, estuvo aislado todo el tiempo, estuvo tranquilo, estuvo descansando, estuvo tal. Estuvo descansando. Y claro, y de repente, pum, en la línea de salida, fresquito, ¿no? Sí, sí, ideal. O sea, fresquito, entre comillas, porque venía de tener COVID, ¿no? No, pero es verdad, muchos corredores, eso, la previa y todo eso, a ver, son goles de pies y movimientos y... Bueno, y más cuando te llamas Kilian Yornet, que tienes un montón de eventos y un montón de cosas. Ahí está. Claro, y si surge algo así, que te lo cancela todo y tú simplemente estás descansando. Entonces, igual estás jugando a eso, ¿eh? A ver si va a usar el catálogo de excusillas, ¿sabes? El COVID, ahora le dé más. Tiene un año entero para diseñar. Joder, ¿qué escuchas tú? Que tengo boda. Oye, pero siempre le pasa algo también, ¿eh? Previo al UTMB. Hace tres años fue cuando le picó una abeja. Pero eso no fue previo, eso fue en carrera. Bueno, no... Ah, no, fue en las horas antes, pero... Fue en las horas antes, pero ahí sí que le vino regular, que ahí se retiró, ¿no? O era algo que... Se retiró, sí. No creo que le viniese bien esa excusa, ¿eh? No sé. No, no, no era la excusa tampoco, coño. O sea, ¿qué le pasó? Por eso. Pues nada, seguiremos pendientes a ver si recupera o qué, porque de momento lo ha dejado todo muy abierto. No sé saber si va a correr alguna de las dos o lo dejará de momento hasta que recupere del todo. Muy bien. A ver, la siguiente noticia, ¿eh? Porque aquí hay que anunciar que la señora Kurni de Walter escucha el podcast de Fanyol y Reyes, que quede bien claro. Porque la semana pasada preguntabas tú concretamente si había hecho alguna publicación sobre el UTMB. Pues dijo, hosti, ¿qué están preguntando? Hostia, que se me había olvidado la publicación. Voy a publicar. Que no se subió la publicación. Espera, que tengo que volver a subirla. Y entonces, esta semana ha publicado en Instagram, que estará en el UTMB. Estará en las 100 millas del UTMB. ¡Qué movida, tío! ¡Qué movida! No se quiere perder la gran cita del año. Comenta que no sabe cómo va a ir o cómo le funcionará el cuerpo o la mente, haciendo otras 100 millas este verano. Pero que eso que le da más intringulis a la cosa. O sea, la motiva más. Desde luego, pues... Desde luego. Pues sí, que lo que le puede motivar es como un reto ahí extra y añadido todavía encima de lo que supone hacer 100 millas. O una detrás de otra. Pero es una movida, tío. Pero es una movida. O sea, incluso desde el punto de vista de espectáculo mediático y demás, mola muchísimo que esté Courtney ahí. Sí. Porque dentro de las chicas va a ser el centro de atención y luego también va a poner mucho foco en la parte femenina, que es lo cual mola. Ahora bien, por otro lado, y ya un poco quizás, ya un poco racional, queremos Courtney pa' años, ¿eh? Yo creo. ¿Sabes? Que no sé. Ostras. Tiene que quitar años de vida esto. Joder, lleva muchos años corriendo, tiene muchísima experiencia, es la mejor sin duda, etcétera, etcétera. Pero al loro, ¿eh? Que son 300 millas más 3 Gran Canaria. Está como una rosa. Anda por ahí comiendo nachos por los senderos. Y bueno, ella comiendo nachos y nosotros bicarbonato, agua de mar, vinagre. O sea, y no damos un pijo, tío. Pienes pa' arriba, descansando, intentado dormir y pa' atrás. Estamos haciéndolo mal, tío. Lo que sí pasa es que a toro pasado va a ser fácil el análisis, ¿eh? O sea, si gana por lo que sea, joder, esta tía es una máquina, la triple corona, bla, bla. Si la espicha va a ser, joder, claro, es que digo, muy foco. Ya te lo dijimos. Estaba clarísimo. Ya se veía venir. Pero bueno, bueno, a ver qué sale. Yo sí que ahora, aquí lo digo, porque hay comentarios por ahí que dicen va a estar en el top 5 de la general absoluta. Yo aquí digo que ni de coña. No, en el top 5 de la general absoluta no, pero yo apuesto a que va a ganar Corny. Sí, yo también. Yo no sé, es que viendo cómo va, yo sí. Yo no lo sé, ¿eh? Joder, que, o sea, esa parte emocional sí que dices, joder, que gane y tal, no sé qué. Pero pensándolo luego, dices, oye, hay mucha gente preparando el UTMB también, muy objetivo del año. Ella lleva una turra de cuidado. Da igual. Yo es que también, yo es que como que la veo. Es de otro planeta esa señora. Eso sí. Es que luego encima… Tiene la cabeza como el hormigón. Y es que tiene una segunda mitad de carrera, tío, muy fuerte, tío. Que sí, que sí, que ya verás. Es que ahí está la cosa, ¿eh? Hace, sí, sí. Hace dudar o al menos que te lo plantees. No sé, pero no he analizado todavía la parte de chicas de UTMB, entonces no me mojo tanto como tú. Yo sé. Vale. Yo lo que digo es que no va a estar en el top 5 de general absoluta. No, de la general no, pero va a ganar UTMB. Top 20. Top 20 de la general absoluta. Sí. Ojito, que si le sale buena carrera sí es posible, claro. Hombre, si le sale buena carrera… Que se preparen los delante que los persiguen. Que los persiguen y luego sueñan con ella. Yo no digo nada. Luego viene a subir alguien de blanco. Ya te digo. Bueno, seguimos con las noticias y es que faltan menos de 100 días para Euráfrica Trail. A mí Corremontes ya me ha puesto en el calendario de planificación la frase, damos un pasito adelante con la carga de entrenamientos y muchas exclamaciones. Cerré la hoja de entrenamiento y me fui a llorar a una esquina. Un, dos, tres, un pasito pa'lante. ¿Es así? Sí, un pasito pa'lante María, pero este caso no es María. Es Paulina la que va a dar un pasito pa'lante. Así que, nada, tenemos aquí al director de carrera. ¡Oh, yes! ¡Yeah! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Para que nos cuente un poco las etapas. ¡Qué guay! Queremos conocer detalles de Euráfrica 3… Euráfrica 3, sí. Euráfrica 3 en esta edición del 2023, que nos cuente un poquito cómo son las etapas, cómo se organizan… ¿Cómo se pronuncia la última etapa? ¡Ostras! ¿Quieres hacer el último intento antes de que entre el señor director de carrera? Yo, a mí Chito me enseñó, ¿eh? A ver, sorprendedos. Él lleva el Gorgue. ¿Qué te dice? ¿El cinco brazos también? Gorgue. Gorgue. Como de golpe. Chito dijo que eran las señoras andaluzas llamando a Jorge. O sea, que tú, a partir de ahora, lleve el Gorgue. No sé por qué me sale la voz así como de… Te sale muy profunda, como muy de dentro. Sí, no sé. Bendito Gorgue. Gorgue. Bueno, ahora nos lo dirá el jefe, Máximo. Muy bien, pues vamos a dar entrada al señor Aitor Cayer, director de Euráfrica Trail. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Cómo estáis? No sé por qué me da la sensación de que te veo con un poco de calor, ¿eh? ¿Hace calor bien por ahí o qué? Vosotros estaríais en la alerta roja oscurísima. Nosotros estamos aquí bien, la verdad, bien, bien. Pero bueno, a treinta y tantos grados ahora mismo, supongo, bien, bien. Qué bueno. Cuéntanos. Treinta y tantos para ser Sevilla tampoco tan bien ahora, ¿no? No, ya. Bien, Paula. Fabuloso. Ojo, yo hoy por la mañana en casa me pusiste la chaquetina, ¿eh? ¿A qué hora debe haber cien grados, eh? Bueno, ahora mismo sí. Ahora mismo se está concentrado mucho. O ciento cinco. Sí, por lo menos. Es verdad. Cierto. Cuéntanos un poco, tío, de cómo va a ser esta edición del Euroáfrica Trail, las etapas, cómo se organizan y demás. Es una aventura curiosa, tío. Bueno, es la misma aventura que conocisteis vosotros, solo que hemos cambiado... Ahora somos un evento de cinco etapas. Y, bueno, arrancamos el viernes 27 de octubre con una carrera vertical en Gibraltar, que ya conocéis, es muy bonita, que sale del punto neurálgico de Gibraltar y termina en la zona más alta de Gibraltar, de La Roca. Tiene en torno a cinco kilómetros con 450 positivos. Para empezar, no está mal. Y muchas escaleras. Muchas escaleras muy altas, que a mí no me da la piernina. Son muy altas, es verdad, es verdad. Esas escaleras es curiosas porque las hicieron para entrenar y para llegar a los cañones las hizo el ejército británico el siglo pasado. Y son, claro, no las hicieron para una carrera como para nosotros, ¿no? Vertical, claro, las hicieron para sus movidas, ¿no? Pero es muy bonita, muy bonita. Esa etapa es muy bonita, la tengo mucho cariño. Así que arrancamos ahí en Gibraltar. Luego el sábado 28 tenemos una carrera en Málaga, la segunda etapa en la provincia de Málaga, en Estación de Agautzin. Y ahí son 25 kilómetros con 1.000 positivos aproximadamente. Quizás es la etapa menos técnica y más rápida del evento, la segunda. Es la más larga, pero ya te digo, no es demasiado técnica. En una zona de bosque mediterráneo preciosa, entre Encinas, Alcornoque y vías de sacas del corcho. Vamos a aprovechar todos los senderos o pistas pequeñas que hacían y hacen los arrieros que recogen el corcho allí, en la zona entre Cádiz y Málaga. Y es una etapa muy bonita también. La tercera etapa es en Algeciras. Ya pasamos a la provincia de Cádiz el domingo 29. Hacemos la etapa de 21 kilómetros en la selva de los bosques de niebla, vamos, de la provincia de Cádiz. Es una zona muy parecida a lo que te puedes encontrar en Canarias, en Azores. Es un bosque tropical prácticamente con 250 días de niebla al año y tiene una identidad muy chula. Muchos senderos ratoneros, muchas raíces, mucha piedra también. Y sobre todo helechos, helechos, Alcornoques también, zona de muchísima humedad. Muchos arroyos también. Y es una tercera etapa muy chula. 21 kilómetros con 1150 positivos. Y ese mismo domingo... Se está sumando, ¿eh? Se está sumando, ¿eh? Se está sumando muy bien. Se nos hace un kilómetro, sí, sí. Claro, si vas contando ya se va poniendo la cosa más interesante, ¿no? Está muy complicado. Y esa misma tarde, después de la etapa, nos cogemos, vamos a Tarifa y de Tarifa cogemos el barco para Tánger. Llegamos a Tánger y allí pues nos están esperando los autobuses que nos van a llevar al campamento África, donde dormimos. En la playa entre Tetuán y Ceuta, dormimos allí las dos noches. Y el lunes 30 tenemos la primera etapa de Marruecos, la cuarta de la general de Euroáfrica de este año, que es una media maratón y quizás sea la media más dura, más técnica, la conocéis los dos también. Y es una etapa pues preciosa en el Llebel Musa, que es una de las montañas míticas del Estrecho de Gibraltar, una de las dos colonas de Hércules. Y eso sí que es una etapa, no sé, pirenaica como mínimo, ¿no? Canchales de piedra, grandes canchales de piedra, grandes desniveles en poco espacio, zonas sin senderos, vamos a ir por zonas de trepaderos también, quizás por la etapa más potente a nivel técnico que tenemos, con unos paisajes impresionantes del Estrecho. Y ahí terminamos la cuarta etapa. Bueno, se me olvidó decir, casi 1.500 positivos en 21 kilómetros. Ahí es una etapilla algo más dura, la más dura de todas. Y la quinta etapa, el último día, el martes 31 de octubre, tenemos la quinta etapa en Tetuán, en el Gorgues, como diría una abuela andaluza, y en el Llebel Gorgues, que es una montaña muy chula también, que está pegada a la ciudad de Tetuán, que es una ciudad histórica muy importante del norte de Marruecos, con muchos lazos históricos con Andalucía y con España, y una ciudad preciosa. Para mí es una ciudad con la mejor medina de Marruecos, o de las mejores conservadas, y bueno, pues es una aventura también chulísima en una etapa nueva, que es la primera vez que estuvimos en enero, allí diseñándola con Rafa Romero, nuestro director técnico, y los compañeros de allí de Marruecos, Amin y Yusef. Y bueno, es una media maratón igual, tiene en torno a 1.100 positivos para terminar, y prácticamente la idea básica son cuatro medias maratones más la primera etapa vertical en Gibraltar, es lo que estaríamos sumando al total. Qué bueno. La parte de, o sea, es decir, en Marruecos hacemos campamento en el hotel, que es siempre el mismo para esas dos etapas. En España, ¿dónde nos quedamos y demás? O sea, ¿nos vamos moviendo o nos mantenemos siempre en el mismo ubicado? Se me ha pasado a decirlo y te lo agradezco, porque así mi alcalde se pone contento, Acacio. Nos quedamos en Estación de Gaucín, que es el campamento Europa, y ahí lo que hacemos es convertir el pueblo, es un pueblo con 300 habitantes, 350 habitantes, y lo que hacemos es convertir el pueblo en el campamento Europa. Allí nos vamos a repartir todos entre un hotel rural que hay, que tiene un poquito más de capacidad, y casas rurales del pueblo. Está muy chulo. Y es la sede de la segunda etapa, la sede de la etapa malagueña, y ahí es donde vamos a dormir durante las dos noches europeas. Qué bueno. Y entonces, la clausura de la carrera la hacemos este año en Marruecos. Este año es en Tetuán, sí. Nosotros siempre intentamos que sea o en Gibraltar, que creo que ha coincidido con vosotros cuando habéis estado aquí, o en Marruecos. Y este año, por cuestiones de calendario, hoy es la segunda etapa marroquí. Hemos quitado una etapa de Cádiz, para dejar una en cada provincia en España, y dos en Marruecos, ¿no? Y al cambiarlo así el calendario, pues ha quedado mejor lunes y martes ahí en Marruecos, y cerramos... Que además a ellos les... Esta gente son muy buenas haciendo fiestas y haciendo este tipo de cosas. Les gusta mucho y son muy protocolarios, y siempre es muy chulo cerrar allí la competición. Y además vamos a estar en un sitio muy guay. Es un centro deportivo, la meta de la última etapa, la salida de la meta de la última etapa de la quinta, es un centro deportivo muy chulo de un barrio de Tetuán, pegado a la montaña, y Buanán se llama. Y va a estar guay, va a estar muy guay. Marruecos siempre ha cerrado a lo grande. ¡Qué guay! ¡Qué mola! Claro, uno de los desafíos principales de Geo Africa Trail es toda la parte logística. Porque al final, a ver, es una carrera intercontinental, lunes, España, Gerbaltar y Marruecos. Cuando la hicimos nosotros, teníamos un día por medio de viaje. ¿Era? Sí, ¿no? Sí, sí. Cuando la hicimos nosotros empezamos en Marruecos. Vale. Y luego teníamos... Entonces, fue en mi primera participación, fue cuando teníamos uno por el medio, creo que era de viaje, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Antes teníamos un día de medio sin competir. Así fue. Claro. Esto, desde el punto de vista logístico, que, claro, ahora yo creo que se complica más. Es decir, tienes carrera por la mañana en España, en Algeciras, terminas la carrera, hostia, tío, recoger rápido, que tenemos que mover a Tolapeña a Tarifa, irnos para... O sea, cruzar Marruecos, al hotel, hostia, organizar a Tolapeña, y que al día siguiente tenemos carrera. Claro. Es una movida, ¿eh? Es una movida muy grande y por eso somos un equipo de 12 compañeros que organizamos la carrera, ¿no? Directamente, si no sería imposible. Y hay un grupo específico, lo lleva Manuel, mi compañero, que se encarga de la logística de viaje, la logística de viaje, de autobús, furgonetas, barcos, coches, pues entre todo eso coordina con su equipo propio, pues coordina todo el transporte nuestro, ¿no? Tanto de gente como de materiales. Y luego tenemos otro equipo, es el que se encarga Pablo, que se encarga del montaje, de salida y meta de cada etapa, que esa gente siempre van por delante nuestro. Es un poco como los circuitos, como los tours de música, ¿no? Esta gente que va, los músicos que van siempre montando el escenario, y la gente que monta el escenario va el día antes que ellos, ¿no? Que los artistas y toda esa gente, pues un poco así, ¿no? Hay un equipo nuestro que nosotros prácticamente durante el evento no nos vemos, ¿no? Y es muy chulo. La verdad que sí que es un reto logístico, sobre todo un reto logístico gráfica, porque hay un montón de carreras y de carreras por etapa. Nosotros mismos organizamos otras carreras que no tienen el aliciente ese ni la complicación que supone mover, pues a ciento y pico personas en las tres fronteras, cinco etapas, una semana ahí viajando. Y eso está muy guay. Está muy guay porque es dormir en dos campamentos, es mover, es movernos en los barcos, mover los materiales, mover la gente, que a nadie se le pierda el pasaporte. Ojo. Entonces, una movida. Es que es una movida totalmente distinta esta carrera, tío. Es una experiencia que mola un montón, que es una experiencia única. Si tenemos a gente que nos está viendo ahora y nos está escuchando y está pensando en, ostras, pues me molaría poder hacerlo en África, etcétera, vivir esta experiencia y demás. Más o menos, o sea, ¿qué le incluye al corredor? Es decir, el corredor puede llegar ahí una vez llega, ya se despreocupa, vosotros lo coordináis todo, ¿cómo va esto? Pues hay dos formas de participar en la carrera. Te hablo de la modalidad intercontinental, o sea, la que es hacer todas las etapas. Bueno, realmente intercontinental hay dos. Una es que tú gestionas tus propios alojamientos, transportes y demás en Europa y nosotros nos encargamos de todo en Marruecos, ¿vale? Esa es una de las modalidades, se llama Interbasic y tú eliges, pues nada, tú buscas tu hotel, te vas con tu coche de alquiler o tú lo que sea, con tu familia en Europa y una vez que cogemos el barco en tarifa nos encargamos nosotros de todo ya en Marruecos, ¿vale? Y ahí aparte de incluir eso, pues ya te digo, incluye el alojamiento, los viajes, comidas y demás, todo en Marruecos y en España, pues tú gestionas todo. Y luego está la modalidad Inter, Inter completa, por decirlo así, pues que tiene todos los servicios. Tú llegas a tarifa el primer día, recoges tu dorsal y a partir de ahí nos encargamos nosotros de llevarte en los autobuses, de, por supuesto, la organización de las etapas, por ser del corredor, por supuesto también incluidas, seguros y toda la historia, además de la comida y del alojamiento, tanto en Europa como en África, ¿vale? O sea, hay un pack en el que nosotros nos encargamos de todo prácticamente, quitando un par de comida, nos encargamos de todo durante los cinco días. Hay otro en el que te encargas tú en España, en Europa, básicamente, nosotros nos encargamos en África y luego hay otra modalidad que es solo para, si quieres venir solo a hacer las etapas marroquíes, que puedes venir a hacer las dos etapas marroquíes si te apetece y también está guay para gente que a lo mejor no tenga la preparación para poder hacer las cinco etapas en conjunto y quiera plantearse las dos medias maratones en Marruecos, se puede venir con nosotros el domingo y participa de esa parte. Qué guay, qué guay. La etapa de Gibraltar es súper peculiar, mola muchísimo. Mola muchísimo. La etapa del Jebel Musa, o sea, tú estás ahí, tío, en Marruecos y es la canal del Bonsacro, o sea, una canal de picos de Europa, de roca caliza, tío, de utilizar manos en algún tramo, de piedra suelta, una pendiente tremenda, de medio trepada en algunos sitios y llegas arriba y el mar, tío. Y dices, tío, chaval, es muy heavy, tío. A mí fue de las etapas que más me sorprendió y tengo ganas de conocer esta nueva etapa de Marruecos, tío. Es una zona muy potente porque hay una dorsal, hay una dorsal justo caliza, como tú estabas comentando, que está en todo el norte de Marruecos, va desde Chauen, prácticamente va hasta el mismo Jebel Musa y cruza también, de hecho, pues, hay muchas sierras en la parte de Cádiz y de Málaga que son hermanas, exactamente hermanas a las sierras del norte de Marruecos y es muy chulo verlo, muy chulo. La gente nos espera, cuando nosotros empezamos hace ocho años o nueve ya, la gente no sabía, se esperaba con una carrera, creían que esto era el maratón de sable, ¿sabes? Es Marruecos, no sé qué, y para nada, para nada, estamos hablando de zonas con muchísima lluvia, zonas con, digo, durante el invierno, ¿no? Son zonas muy verdes y zonas que son, tienen una naturaleza que quizás sorprende a la gente por no esperarse eso, esos montañones de caliza, bosques de pinzapos también, de unos abetos muy especiales que hay allí y la segunda, la etapa nueva de Marruecos va justamente de norte a sur, o sea, de sur a norte, pero en una zona cercana a Tetuán que es diferente a la del Musa, tiene cosas que no tiene la del Musa, tenemos zonas de bosques, tenemos pasos por pueblos también, va a estar muy chula. Qué bueno. Richard, ¿tienes alguna preguntita por ahí? Sí, sí, claro, como siempre, Aitor, encantado. Igualmente, Richard. Pintón espectacular la carrera, desde luego. Oye, una pregunta, comentabas, pues es una primera etapa como muy descalador, una segunda etapa más rápida, una tercera más técnica, luego en Marruecos con trepadas y demás. A nivel de material, ¿alguna sugerencia, por ejemplo, de tipo de zapas y mejor llevar o con una te apañas para todo o así o varía mucho el terreno como para tenerlo en cuenta? Es que varía mucho, varía mucho. Hay zonas, bueno, Javier o Paula te pueden comentar su experiencia también, pero yo te diría como corredor que no tiene nada que ver la segunda etapa, por ejemplo, que es muy, pistera o de sendero ancho, por decirlo así, y puedes darle mucha caña y con ritmos bastante rápidos, no tiene nada que ver con la etapa del Musa, ¿no? Y la de Gibraltar incluso, vamos, te podría decir hasta tres tipos de zapatillas. Gibraltar se podría hacer casi con unas zapatillas de asfalto, si me apuras, en un momento dado, porque pasamos, no es todo asfalto ni mucho menos, pero sí que se pasa por una parte importante, la de las escaleras, o la de la parte urbana hasta llegar a la parque natural, es bastante, está bastante consolidado el suelo y no es nada irregular. Entonces, bueno, yo te diría con dos tipos, una un poco más técnica para la etapa de, para las etapas de Marruecos, incluso la de Algeciras y unas más rápidas para la etapa primera y segunda. Y eso, esa misma correlación a nivel de corredores élite o de los que van así por delante, ¿en vuestra cabeza qué está? ¿Creéis que alguno va a dominar de principio a fin o con esta variedad de etapas puede dar para que se adapte mejor a diferentes tipos de corredores? Este año estoy muy ilusionado con eso, porque viene gente muy diferente, va a venir gente muy diferente y muy potente. Hay una muchacha de Asturias que viene que creemos que lo va a petar, hay que tener mucho cuidado con ella. Tengan cuidado los que vayan por detrás. La verdad que sí, me hace muchísima ilusión que venga esta chica Asturiana, por supuesto, pero viene gente muy potente a correr y de perfiles muy diferentes. No puedo decir nada todavía porque me mataría a mí con Piadri porque queda todo por publicar. De hecho, hoy vamos a publicar justamente en 10 minutos vamos a publicar el primero de los corredores favoritos, por decirlo así, en las redes y ya tenemos confirmados unos pocos de corredores con perfiles muy diferentes. Así que va a ser, tenemos uno que es una leyenda nuestra y que a nivel técnico es, sobre todo bajando, es una pasada de tío y luego tenemos a un corredor que acaba de hacer un 10.000 en 30, o sea, una pasada también de tío pero desde el otro punto de vista, De potencia y de rapidez y tenemos dos chicas de momento confirmadas también que son del norte de Europa y que son gente súper dura y que puede dar mucha caña y una gente de aquí también, una chica también de aquí de España que puede ser muy potente, o sea, y con perfiles muy diferentes como te digo, gente que hace vertical, va a estar muy guay, la verdad, va a estar muy guay, gente muy rápida y me hace mucha ilusión ver eso, cómo pueden desenvolverse, cómo competir, va a estar guay. Claro, lo contabas y a mí me sonaba como el tour, la primera etapa como para escaladores, la segunda para sprinters, no sé qué y eso mola también que sean diferentes y haya diferentes perfiles, oye, le da un aliciente a la carrera, que no sea monopolizada por un corredor o lo que sea, sino que tenga vamos a intentar que no sea como la fórmula 1 esto, vamos a que haya un poquito de emoción y yo creo que sí, que lo va a ver y además me hace ilusión mucho poder contarlo, ir contándolo sobre la marcha, poder generar el contenido, creo que va a haber lucha y que va a ser la más competida hasta ahora de las ocho, creo que va a ser este año. Bueno, es que hasta ahora el verber de los rizos, las primeras ediciones, no había quien pudiera con él. Ostras, bueno, en muchas ocasiones no lo tuvo fácil, porque estaba el chileno. El año pasado estaba Dani, bueno, el año pasado no, el año pasado cuando fui yo. Claro, es verdad. Dani también, cierto, estaba Javi Domínguez, Maite Mayora, Belén, Pascal, Belén no, Belén no, que no oye español. no oye Belén, ah, es Beth. Ahí sí, era como la de usted, es verdad, sí. Belén Pascal, ¿quién será Belén Pascal? Belén es la prima, es la prima de Beth. Es la prima española, sí. Sí, de mi eres, creo que era, sí, sí. Y en Marruecos, que hay muchos, que salen, ¿en Marruecos sigue compitiendo la gente local? Sí, sí, claro, está nuestro amigo Rachid, que le pone, a Zahí le ha puesto entre las cuerdas un montón de veces y el año pasado ganó la etapa de Marruecos, Rachid, que me acuerdo que estaba contentísimo. Pregúntale a Chito, a Chito le puedes preguntar por Rachid. La meta esa de Marruecos fue potente, fue muy potente y allí corre mucho la gente, corre mucho, 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 sí. ahora tenemos un par de chicos que quieren venir, que nos entran allí para que puedan correr, para que los chavales puedan correr aquí, hace falta una especie de documento, una visa especial para, por el, por el consulado y ahí están, y ahí estamos mirando a ver cómo se puede hacer, porque hay dos corredores muy potentes que quieren venirse de Marruecos y hacer todas las etapas. Sería curioso ver eso, cómo se desenvuelven, porque esta gente corre mucho, son, vamos, tienen fondistas, medio fondistas en Marruecos, un país con mucha tradición de atletismo y están empezando con la montaña, vamos, ya llevan años con la montaña, ¿no? Pero tienen un, tienen muchos fondos y son muy potentes, muy potentes. Y, ostras, y no hay que olvidar que son cinco etapas, porque claro, las ves de forma individual y dices tú, son 20 kilómetros, mil positivos, tal, pero es día tras día y cinco días, a partir del tercer día la cosa va para abajo. ¿Del tercero? La cosa a mí me va a ir para abajo y ya del segundo. Vas a tener que meterme en el FRS con así, con pinzas. Paula no ha empezado su preparación y ya está llorando, o sea, acojonada. Yo voy a estar llorando hasta... Pero esto es lo que más mola también de este tipo de carreras, y de tener este objetivo tan claro en el año. Ver y llorar, ¿no? Llorar días antes. No, ir pensando e ir imaginando un poquito de cómo va a ser y toda la preparación y esa motivación durante todos estos meses previos. Eso mola mucho. Con la suplementación que hay que llevar para cinco días. Madre mía, chaval, habrá que llevar tres maletas, dos de equipaje y otra con barritas y geles y de mi madre. Tú cargas con la mochila de suplementación para Marruecos y la de ropa. Lloramos con ruedas. Bueno, Aitor, muchísimas gracias, tío, por entrar aquí en el podcast, por contarnos un poquito acerca de Euráfrica Trail. Más adelante volveremos a conectar un poco para que nos cuentes cómo van los preparativos y demás. y nada, que nosotros a entrenar mucho para estar preparados para estas cinco etapas. Sí. Fenómeno. Pues muchas gracias a vosotros por llamarme y nada, deseando veros de nuevo y abrazaros aquí en el estrecho que es vuestra casa. Ya lo sabéis. Tenemos unas ganas locas. Muy bien. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo. Gracias. Chao. 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 Súper carrerón, tío. Súper carrerón, Euráfrica, ¿eh? Es una experiencia vital que hay que hacer sí o sí alguna vez en la vida. Sí, hay que vivirla, ¿eh? Porque una cosa es que te lo cuenten pero luego cuando vas dices pues era verdad. Escribes un libro, plantas un árbol, era, ¿no? Y corres Euráfrica. No tiene por qué ser en ese orden. Corres Euráfrica, plantas un árbol y luego ya si quieres escribir un libro ya... Vas a la carrera, plantas ahí el árbol y cuando vuelvas escribes el libro de cómo lo viviste. O un pino plantas. Árbol, ¿eh? No pino, ¿eh? Claro, claro. Un pinzapo de esos plantas ahí. Un pinzapo. Venga, va, que todavía nos quedan algunas noticias por ahí, creo. A ver, porque es que encima tuve que cambiar el orden de las noticias. Déjame que me centre aquí. Uf, voy a jalear ahora. Ay, Dios mío. Es que me haces aquí la tarabica. Oriéntate, chispi. Oriéntate, chispi, me ha dicho. Te lo has dicho, te lo has dicho. Lo he escuchado, por los auriculares. El pasado miércoles la Transgran Canaria lanzaba en sus redes sociales un Reels donde daba a conocer el nuevo sponsor oficial para la edición de 2024. Un Reels súper chulo, grabado muy guay. Muy guay, muy guay. Al principio ya se ve quién es el sponsor, pero hay que estar muy... Ojo a vizor. Y no es nada... Diego, ¿quién es? Os los dejo con intriga. Venga, dilo, ¿quién es? Es nada menos que The North Face que vuelve de nuevo a la Transgran Canaria y si no habéis visto el Reels os recomiendo que vayáis a verlo porque tiene un final épico. Bueno, tiendos finales, ¿eh? Yo no lo había visto. Tiendos finales. Porque yo, claro, yo vi... Hay un fundido a negro. Hay un fundido a negro y pone Transgran Canaria debajo de North Face sponsor oficial. Y queda muy guay. Y yo ya salí, dije... Pero suddenly... Suddenly. Oye, no, no, no. Spoiler, que yo no lo he visto. Vale, no lo decimos. No, como vamos a dejar a la gente así. O sea, aparece alguien con un casco. No, no. Es que mira, tú... Esto es como que le llevan un paquete a un motorista con casco. Y al final se sabe quién es el... El motorista. Y el motorista al final se quita el casco y... Y te guiña un ojo. ¿Quién será? Y te guiña un ojo. Hostia, te derrites, ¿eh? Modo fucker. Si te lo guiña de una forma que dices tú... Oh, mamá. Es un final apoteósico. Tela, tío. Sí, sí. Sí, sí. No decimos quién es y entonces que vaya la gente a las redes de Transgran Canaria que lo vean. Que lo vean. Está ahí anclado en su perfil. Quedamos con las ganas. Yo no lo vi, ¿no? ¿No lo viste? Cuando termines aquí... Pues cuando termines todo el mundo a mirarlo ahí. Pues muy mal porque ya va desde el miércoles y se ha publicado. Claro. Yo como voy a Transgran Canaria, que ya estoy apuntada... Pero es que Transgran Canaria es una hora menos entonces no nos ha dado tiempo aún. Una semana menos. Claro. Yo empiezo a ver los miércoles que bien. No, de verdad. Ir a verlo porque está muy guay grabado. Mola mucho. Sí. Hay que meter cosas de Transgran Canaria. De Joder. De Transgran Canaria, sí. De North Face en la tienda. Claro. En el hueco que nos queda ahí a la derecha. Sí, hay dos huecos para dos cajes nada más. No, las zapatillas sí. Mira, todavía estuve en el Montedobra viendo unas de un chico de... Sí, en Montedobra estuve viendo unas de un chico de Urbión que... Sí, de Cobaleda. Que me las enseñó y demás. Y hostia, tío, y tienen pintaza, eh. Mira que... A mí una placa de carbono en trail no me mola nada pero esas llevan una espuma, tío, muy blandita, muy cómodas, con mucha torsión. Y ostras, me molaron, eh. Me gustaría probar algunas, tío, y ponerle la pombra roja en Faño Rebres, eh. A North Face. Por el hueco que hay en la tienda o metes North o metes Face. Claro. Todo no. Todo no entra. Ya, tío. Yo ya nos veo poniendo un chiringuito fuera. Como los terrazos de los bares. A ver, si los bares tienen terraza... ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros no podemos tener cajas de zapatillas en la calle? Oye, si Leroy Merlin tiene una carpa ahí con lo de verano y piscinas, ¿por qué yo no puedo tener una carpa ahí? Es verdad, encima la calle ya amplia. Pues en medio de la calle vamos a poner la piscina con el totum y a carabia. Y a carabia haciendo salto de trampolín con flotador. Y aletas. Con la piscina de totum, ahí. Se ve buenísimo, tío. Con los sacks. Bueno, hasta aquí puedo leer. Yo he acabado por hoy. ¿Has finalizado ya con las noticias? Sí, me retiro de liberar. ¡Uy, mamá! Muy bien. Bueno, pues entonces nada, vamos a pasar a la siguiente sección, próximas carreras, que más allá de las dos top, no tenemos muchas. No, seguir recomendando a la gente que nos sigan escribiendo y poniendo en comentarios carreras que ellos conozcan para ir leyendo y que la gente vaya viéndolo. Espera, espera, voy a meter la musiquina. Voy a meter la intro. También, también se puede hacer eso. Próximas carreras. Próximas carreras, tío. El 14 de agosto tenemos Travesía de por el incendio de las Urdes en Sierra de Gata que recorrerá a las poblaciones afectadas por el incendio que hubo en mayo 60 kilómetros en su totalidad y que se pueden ir saliendo desde cualquier población. O sea, que puedes hacer desde 7 kilómetros hasta los 60. Y se la hace. Anda, esto es interesante, ¿eh? Hasta 60 kilómetros, tío. Sí, esta nos la pasó un seguidor y la tomamos en cuenta, pues eso, que es un poco, recorre todos los pueblos que se vieron afectados por el incendio que hubo en mayo y está bien porque es una trail y travesía, se puede hacer andando, corriendo, los ayuntamientos al parecer están involucrados y entonces puedes hacer solo 7, solo 15, 20 o así por los diferentes pueblos por los que pasa, tienen servicio de autobús que te llevan, te traen, o sea que una iniciativa súper chula así un poco para dar a conocer y concienciar sobre el efecto devastador de los incendios. Iniciativa muy interesante, tío. Sí, Seguimos con el 12 de agosto que tenemos ahí el final. Sí, el final, tío. Esto va a ser espectacular y mirar, he querido traer aquí el listado de, concretamente, este que tengo aquí, o sea que tenemos aquí en la mano, es el de las élites femeninas. Esto es aprovechándome un poquito del trabajo de Marta porque hablando con ella le comenté que era interesante pues mirar el listado y sobre todo pues ver los puntos UTMB y demás y entonces esto básicamente lo hizo ella y ojo pero es brutal esto, es que mirar el nivel que va a haber en Siercinal en el lado femenino habrá más de 100 élites y vosotros también para para ver también el nivel o sea, daros cuenta Marta acaba de ser campeona de Europa C-Gama ha hecho séptima C-Gama C-Gama Octava ¿cómo? perdón Octava, ¿no? Octava Octava Mira, es que ya adelantó uno Golden Trey World Series que es el circuito más prestigioso con más nivel está en el top 10 vale pues analizando el ranking UTMB de todos los participantes de Siercinal Marta ahora mismo estaría en la posición 53 qué jarto pero bueno es muy punky estos los puntos estos que no se sabe cómo se dan luego Marta va y lo peta desde luego a ver por ejemplo en el caso de Marta sí que es cierto que estos puntos no son 100% realistas porque las mejores carreras que ha hecho ella no le han dado estos puntos por ejemplo el campeonato de Europa no da puntos claro y entonces ya pues jolín desvirtúa un poquito sin embargo había que observar pero yo creo que igual donde más sacó fue en Cangas en Cangas si le dio puntos y no pero tampoco tantos yo fue donde más me dieron sí luego por ejemplo a ver en el caso de Marta es un poco distinto porque yo creo que está desvirtuado pero por ejemplo en mi caso en el en Andorra por ranking UTMB me ponía como el octavo una cosa así favorito y quedó octavo y en Val de Arán me ponía no sé si era entre sexto y octavo y quedé quinto porque Andresín iba con un tobio regular es decir o sea que es más o menos realista o al menos yo lo tengo en cuenta así luego puede pasar muchas cosas en carrera de aquí la mitad no van a ir porque les voy a poner yo una barrera en la entrada al pueblo y la otra mitad la zancadilla y arreglado y ya está y Marta gana y punto y se acabó ¿no nos vas a decir algún nombre de estos? yo de hecho he hecho una broma antes pero claro la he colado ahí de rondón que es que mola mucho el nombre de la que está justo en el ranking antes que Marta que es Susana Sapunki mola mucho Sapunki 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 pues sí tío claro por ejemplo mirando el ranking este podemos ver la semana que viene haremos una una previa guay pero podemos ver a la única chica que está por encima de 800 puntos que es con 820 puntos 820 puntos eso es una es una barbaridad es una barbaridad y que es Nienke Nienke Brickman ojalá vaya tío pero Nienke fue al maratón de Montblanc no Nienke no fue a Cegamo no Nienke corrió alguna carrera de la Golden este año no no hemos visto a Nienke ninguna carrera este año estaba tocada ¿no? creo que es posible que estuviese tocada pero sí que estaba centrada en asfalto entonces no lo sé no lo sé ojalá ojalá estuviese porque es un espectáculo tío es un espectáculo verla y luego por aquí sí que había marcado ah pero ya se me se me ha ido porque lo había marcado en 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 negrita pero en esta no me ha salido pero bueno que tenemos a Diana Cortázar en posición decimoquinta Nuria Gil la octava Nuria Gil octava cierto es verdad la venta de Julia Font luego tenemos por allá Mireia Pons eh a se me me ha saltado una por ahí que bueno Emily Fosver en la posición 29 ojito va a molar también ver a Emily Fosver en la salida tío sí tío y a Gisela Carrión hombre la que me faltaba antes de antes de Marta bueno va a estar muy interesante esto y es que jolín cuando me pasó el listado tío y porque primero miro el listado sin puntos yo no aquí hay que poner el puntos y hay que poner el ranking y tal para saber la clasificación y demás y claro y analizando esto y dices tú ostras pues un objetivo de Marta puede ser un top 50 fíjate qué heavy tío no sé es que es sorprendente ¿no? sí pero como dice Paula hombre de todas estas preinscritas seguro que fallarán unas cuantas claro Ollana no porque Ollana Ollana no falla nunca pero el resto entre que igual alguna está confirmada que está apuntada pero no está confirmada a otras que les dé dolor de tripa y a otras que les desvías pues eso también es interesante porque partiendo de sabes de este ranking de decir vale está en la en la posición 53 creo que era ¿no? sí en la posición 53 vamos a ver en qué posición acaba ¿sabes? entonces eso yo creo que también puede ser interesante luego luego verlo y analizarlo y muy importante ahí para Marta la gestión del coco que a lo mejor eso te ves en posición 46 y es tu hueco ahí en tu posición con esa gente y saber gestionarlo que no venirse abajo eso tiene que ser súper difícil porque tú tienes por ejemplo una corredera como Marta a ver está acostumbrada de liderar o de ganar siempre o de estar en cabeza y de estar entre los mejores y demás y claro aquí de repente ostras tío que te vas a ver que te van a pasar por todos los lados es mi momento puedo darle yo unos tips de cómo llevar eso Marta hazme un llama cuelga que yo te cuento cómo se lleva eso esa presión psicológica es la tuya ese es mi estado natural en la carrera a lo mejor en si es final vas el 50 y te pasan los escobas bueno no sé porque ahí corre todo el mundo mucho ya te diré muy heavy oye y con muchas ganas de pues eso de ver lo que pasa de ver a todos los elites por ahí nosotros andaremos por ahí y seguiremos un poquito a Marta y a ver qué tal sacaremos sacaremos contenido tanto en las redes de de Fangio Revers en Instagram como en en nuestras personales también oye siguiente sección ¿qué dicen los pros? ¿qué dicen? ¿qué dicen? esto está molando mucho ¿eh? sí oye voy a tener que empezar ya se va a sentar y voy a tener que meterle una musiquita claro ahora meca no te dan huecos vaya lío meca pues igual tengo una tengo una dale a ver vamos a mirar a ver ¿qué dicen? ¿qué dicen? pros 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 ¿qué dicen los pros? ¿qué dicen? los pros madre mía esto ya se nos va ya se nos va un poquitín a ver cómo lo hacemos igual para el próximo día ya ostras tío bueno que lo ha grabado ¿no? madre mía no sé un corta pega yo creo que aquí voy a voy a poner un mute tío y va a haber un silencio en esta intro di que no bueno tenemos seleccionado dos posts dos sí uno del grandísimo Mario Olmedo que estuvo por aquí hace unas semanas comentándonos qué tal había ido una de las carreras que hizo y es que en en Valdarán no le salió la carrera todo lo en Valdarán ¿no? no en Valdarán hizo tercero ¿en Valdarán? hizo tercero o cuarto ¿en cuál fue la última carrera que hizo que no le salió como lo esperaba? en Aneto ah en Aneto vale 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 es que como le veía aquí con el dorsal de Valdarán digo yo pues igual es eso pero no llevaba algunos días que nos cuenta que lleva algunos días que el cuerpo le está pidiendo tregua son muchos los factores que están influyendo y por suerte darle la vuelta a la tortilla es simple dice que hay que escuchar al cuerpo darle descanso y dormir todo lo que se pueda y más dice que igual que le pidimos al cuerpo muchas veces el máximo cuando pide descanso hay que dárselo y con algo de suerte que en unos días le dará de nuevo la vuelta a la tortilla y entonces a descansar es interesante también este tipo de de post este tipo de publicaciones cuando todo es muy guay muy guay muy guay pero también hay una hay otra cara este post lo seleccionaste tú Richard sí eso me llamó un poco la atención pues eso porque no es habitual estamos más acostumbrados a leer los éxitos lo que va bien tal y muchas veces pues eso las cosas no van tan bien y también creo yo que conviene conviene contarlo les hace más humanos lo hace más realista también y joder al final es que son personas con sus debilidades y sus fortalezas y joder este deporte es muy duro hay que entrenar muchísimo ganan pocos bueno y ya sabemos que también están medio profesionalizados en algunos casos medio no con lo cual esa presión que hablamos a veces de la exigencia de los resultados y demás pues bueno a mí la verdad es que me llamó la atención y me parece interesante repescarlo y chapó por 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 la publicación vamos tal cual y además en el caso de de Mario pues eso que justo está ahí en en esa línea tío de de luchar por el patrocinio donde puedas estar más menos entre comillas tranquilo ¿sabes? y dedicarte solo a entrenar y a ser profesional entonces uff yo creo que claro justo esa línea es donde quizás puedas tener un poquito más de altibajos y luego esto es posible que simplemente sea un detalle en la publicación y que no que no tenga nada que ver ¿no? pero lo de dormir todo lo que se pueda y más o sea es que no hay mejor recovery ¿eh? no ya te lo digo o sea ni teragán ni presoterapia ni ni nada de nada no no dormir 10 horas eso eso iba a decir yo tienes que mirar el coros y que te traiga 10 horas y dices tú ahora sí madre mía ¿eso se puede? no sé tu coros eso no lo vi en la vida Paula a ver no no mi coros que va 10 horas 10 horas en la vida en dos días o tres solo tiene un dígito para las horas de dormir no tiene doble dígito esto esto solo tengo yo tengo yo fotos desde el fin de semana de sábado a domingo no me marco horas de sueño ¿andarias de fiesta? sí entonces ¿qué quieres? 6 horas qué lástima a ver la otra publicación que tenemos de un pro es de Stian Angermuth que nos vuelve a contar cuál es su nutrición durante una carrera y dice que la carrera fue Stian me molan mucho estos posts que hace sí está muy guay y yo creo que muchos atletas élites y demás deberían de tomar un poquito de ejemplo con esto porque mola mogollón yo estoy continuamente enviándole estos a Andrés Greta y Marta en plan mirad cómo mola esto mirad qué guay esto de contar lo que comiste eso en vez de subir muchos jueves mirad lo que hacen pues en este caso nos cuenta que la carrera fue de una hora y 51 minutos que en total consumió cuatro geles y vale una hora 51 minutos cuatro geles cuatro geles vale gel media hora sí no nos cuenta si es con cafeína o sin cafeína pero son maurten 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 sí todo lo que hablamos es maurten geles de 25 pues eso pues más menos algo menos de un gel cada 30 minutos vamos a poner como cada 25 minutos casi un gel sí medio paquete de drink mix 320 que esto llevaría un softlash y claro no sabemos si el softlash era de 500 o de 250 vale hombre si he hecho medio paquete igual era por tener menos hidrato o a lo mejor lo he hecho entero y solo se bebió medio softlash bueno creo que pone como medio paquete creo medio paquete pone sí o sea son 40 gramos de hidratos sí cuatro geles más 40 gramos vale esto es un total de 139 gramos de carbohidratos durante la carrera más 39 gramos de carbohidratos durante el calentamiento 39 gramos de hidratos durante el calentamiento igual tomó un gel antes de o se tomó el otro medio paquete se tomó un 160 exacto de morten ojo eh o el medio paquete medio paquete previo pero no el mira eso es curioso que lo tome también durante el calentamiento justo cuando estas semanas atrás hablamos con Pablo el nutricionista y nos comentaba eso de sabes de dejar bastante tiempo y y demás bueno decía que en caso de tomarlo que fuera eso en los 5 o 10 minutos antes de la salida o sea que a lo mejor lo va tomando mientras calienta se va bebiendo medio softlash o algo así ¿no? puede ser hostia pues no no lo no lo llego a entender guay porque claro si se toma esos 40 gramos en un sabes en polvo lo que es el mitad de 320 en un bidón que al final es bastante líquido que tienes que espaciarlo en el tiempo y a lo mejor está pues durante toda la hora previa del calentamiento tomándolo y vas un poco encharcado yo creo si si lo si lo si lo toma con un gel igual de los geles biturgo esos que llevaban que llevaba este hombre el Tom Evans en la Western el biturgo secreto el biturgo bueno igual fue un gel igual fue un gel y entonces lo puede meter ya como unos minutos previos eso no nos lo cuenta solo dice que 39 gramos de carbohidratos durante el calentamiento vale y aproximadamente tres veces tomó 150 mililitros de líquido en el avituyamiento tendría tres avituyamientos y se vio tres vasos de agua vale que en general igual es poco líquido el que tomó en esa hora 51 pero en hidratos metido hidrato a chorrazo como hace siempre 180 gramos entre el calentamiento y la carrera 180 gramos para menos de dos horas montón aproximadamente 75 gramos de carbohidratos en a la hora durante la carrera perdón claro durante la carrera más luego el previo ojo ojo la carga luego hay gente que dice que yo tomo muchos gels porque tomo uno cada media hora cuidado madre mía chaval no no pues él está encantado con su estrategia nutricional para esta carrera dice y en las retransmisiones cuando fue yo creo que fue en el mundial se le veía continuamente comiendo metiendo gel si metía un gel tal continuamente y venga solo y venga tal sin parar es la forma y eso que iba con cinturón en el mundial creo recordar que iba con cinturón sí 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 a ver aquí cinturón siempre cinturón always pues nada ya está ya acabé otra vez ya acabaste también sí vale la semana pasada habíamos inaugurado otra nueva sección que se llamaba pregunta de la semana y esto es cosa esto es cosa de Richard así que venga va dale ¿no tengo sintonía yo o qué? joder macho te canto ostras venga Paula venga va hazle una cantando hazle una 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 sintonía que soy monoferia yo aquí en este podcast ¿o qué? dale 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 ah bueno tengo el post carrera que nunca nunca vamos al post carrera en realidad dale al post carrera venga ¿le al post carrera? sí sí venga ¿qué rollo? hubiese preferido una sintonía cantada por Pauli yo también esta ha quedado muy bien hombre además hacía askas question askas question bueno como decía Javi eso inaugurábamos sección la semana pasada con la pregunta de la semana y os preguntábamos para que nos dejarais comentarios en youtube o por instagram y tal que nos habéis mandado un montón habituallamientos peculiares cosas sorprendentes que habéis comido en carreras y la verdad es que el nivel es bastante alto yo me he quedado alucinado ya apuntaba maneras que la primera respuesta que nos entró que era de wiki guión bajo zz era sopas de ajo digo madre mía madre de dios cualquiera va detrás de ese luego en carrera así que empezamos fuerte y la cosa ha ido muy bien los he tenido que separar un poquito he agrupado las más así sorprendentes el primer bloque son de lo he llamado cosas contundentes cosas como para no seguir corriendo vaya para quedar ahí ya nos escribían del trail terras de burón que es en afonsagras lugo y nos decían que en su trail en los dos últimos habituallamientos hay lacón asado y voluntarios haciendo in situ chulas que son buñuelos con miel o sea super top ostras aparca la chopper que ha hecho esa carrera vaya cosa rica chaval es carrera en enero fresquito o sea que tiene que entrar aquello buenísimo más cosas contundentes nos decía Quique Audi que en el avituallamiento de la talajara esta es de MTB de mountain bike hay migas con chorizos y te dan vino de allí madre mía luego les dejan montar en la bici luego está tráfico abajo esa para tu hermano pipi migas con chorizo ahí venga ojo a los 101 peregrinos porque hay dos respuestas una de Aris Santos que nos dice que comió cocido de jabalí ¿en serio? sí, sí, sí 101 peregrinos sí y también EMI83 que también nos dice que en 101 peregrinos comió caldereta de cordero con un cubatilla rebajado o sea madre de Dios la gente ya lo avisé yo yo en el 101 peregrinos vi orujo ahí vamos ahí vamos eso es una carrera o una ruta de afters Juan Manuel Pérez Montoro nos dice así sin nada sin más morcilla patatera en bocadillo toma ya bueno yo estoy flipando brutal eh y Rimor Gra nos dice botillo en león toda una bomba de relojería o sea todo esto ojo habituamientos de carreras eh los amigos del trail Bayern Samuño nos dicen que ahí dan adobu y Sergi Sergi Trailrunner también nos cuenta que en una carrera he comido paella valenciana que tampoco está mal ¿no? como plato típico bueno paella por lo menos me tiendas sí si tienes que pelar las gambas y tal ya ve igual todo el tramo después del habituamiento en vez de cáscaras de naranja y de plátanos ahí con cáscaras de mezzin cabezas de gambas vale y cerramos este bloquecillo con SNT que nos dice pollo Kentucky o sea ¿en qué carrera te pueden dar pollo Kentucky? pollo Kentucky ay madre en fin luego está el bloque de los que nos han mandado habituamientos que yo he clasificado como gourmets me parece como muy top aquí más que trail nos dice que en una carrera comió cecina chorizo queso y chupitín de crema de brujo o sea lo mismo con un poco de pan y ala te quedas ahí a comer y ala sí sí pido un faria y Manuel el Granaino os recuerda que en la sonrisa de Rafa daban tira de tocino con gambas uy yo eso no lo vi pues sería no tradición pero muy gourmet también tira de tocino con gambas igual fue que tardé mucho en ese día luego Kevin Kevin PRZM nos dice de una carrera que yo intuyo que esto tiene que estar en Suiza pues no puede ser de otra manera pincho de queso con galletas saladas raclette y fondue claro ahí a untar el que venga tú imagínate ahí con tus trocitos de pan ahí en el avituallamiento ¿no? qué movida también cualquiera arranca luego y quién sale de ahí claro te quedas ahí que pase el escoba que pase que pase el estrategia que ahora salir a full desde meta hasta ese avituallamiento luego después lo que sea luego están los de los postres ricos que esto es como para llevarte 10 de cada en los bolsillos ¿no? a pata por el mundo nos recuerda que nada supera los tigretones y panteras rosas de Lurrieu en la travesera lo hablamos en su momento Guillermo Cirarda jolín perdonadme con los nombres los tengo escritos muy pequeñitos nos dice que en la 100k de Andorra había roscón de reyes ojo eh también muy interesante para que te toque la figurita y el que le toca la fava que recosa la meta a la salida pero como que en la 100k de Andorra la 100k de Andorra fue hace un mes bueno y porque había roscón de reyes al final se come en la época que quieras era roscón de reyes recién hecho Javier no hombre que guardaron el roscón de reyes porque entonces era un morrillo si si estaría un poco duro Jesús Guerra 6 nos dice que en una carrera tomó mini croissant de cabello de ángel que no puede ser una cosa más finoli y Deptero Sainz nos dice que tomó manolitos en el kilómetro 40 un maratón que esto joder yo ahí si que me paraba que ricos que buenos ostras tú no comiste los pastelitos estos de miel que Chus estaba obsesionado con ellos tío en en las muestras si tío si 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 vamos cerrando con aquí con el repaso de los habituamientos con las bebidas energéticas y no son el Red Bull ni estas cosas Fran Millán 3 nos dice chupito de cazalla Javichu Mountain dice que había chupitos de JB en la cazalla en Cieza o sea ojo madre mía tú métete un chupito de JB y luego sigue corriendo eso te limpia por dentro eso y como un gel de mentolau eso si corres para el lado que es claro porque lo mismo te parece que corres para el lado que no a dar vueltas en tiempo y he dejado para el final mi favorito que lo he titulado como la muerte que Chicote Abad nos dice que en una carrera había polvorones en pleno agosto o sea es esa mala idea eso es peor que el roscón tú metes el polvorón y di pamplona y luego echas a correr ya a 170 pulsaciones ponte allá madre de dios oye bueno dar las gracias a todos los que habéis participado y nos habéis enviado porque había un montón he dejado algunas fuera también había algunas repetidas salió la del soplado de los huevos con chorizo también y tal pero muchísima participación así que mil gracias y para esta semana os planteamos una nueva pregunta que es también a ver cómo decimos esto seguro que a todos os ha pasado en carrera también alguna situación un poquito embarazosa en lo que respecta a ir al baño ¿no? estás en la carrera las tripillas los geles tal bueno aquí hemos tenido en el podcast alguna historia que nos han contado bastante simpática con un dron pero bueno os vamos a pedir que nos dejéis eso en comentarios bien en youtube bien en el podcast en iVox en donde sea o que estéis atentos que esta semana lo pondremos en stories en instagram para que nos contéis esas situaciones un poquito embarazosas con las tripillas en carrera ¿vale? no hace falta que seáis demasiado catológicos pero o sí o sí hombre no qué necesidad así que nada eso para la semana que viene bueno y aquí alguna situación de vosotros ¿tuviste alguna? yo entré y no en bici sí en bici es más complicado entre que quitas el culote y no llegas tarde ¿hiciste un dumolén? sí 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 pero en carrera no en carrera sí sí en carrera avisar por pinganillo no sí sí y chus decir si lleve agua déjalo caer si no para entra y tobiano loco madera ostras pues vosotros ¿tenéis alguna Javi y Paula o qué? yo sí tengo una yo tengo una y tengo una que es un poco terrible es un poco terrorífica la conté una vez hace pila creo que en algún vídeo en YouTube 2016 UTMB nerviosillo etcétera etcétera además yo siempre he tenido muchos problemas de estómago y demás bueno el caso es que arrancamos UTMB y y yo ya en la primera subida ya como que la la barriguina empieza ya brrr y yo no no puede ser o sea no puede ser verdad que cago en la mar que si acabo de arrancar cago en cago en me cago me cago sí 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 me cago y corono y empiezo a bajar y y bajabas directo al pueblo a San Gervais vale y entonces de la que vas bajando ya ves el pueblo abajo y estás escuchando porque más hay mucho ambiente y demás y digo yo nada abajo es un habitamiento muy tocho muy grande hay baños de estos portátiles y digo yo nada bajo tranquilamente apretando un poco lo que viene siendo la puerta trasera y digo yo nada llego y y apalancó un momentín en el en el en el portátil y está ¿qué pasa? que según voy bajando y yo hostia tío que no llego que no llego y que no llego que no llego que no llego y de repente hostia 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 y según vamos bajando de repente veo un sendero a la derecha que sube digo yo esta es la mía tío me desvío me meto por ese sendero que sube y todos los días detrás tuyo pensando que es por ahí no, no, no pero no sería buenísima te imaginas que es por aquí y el otro y el otro corriendo con una bolina en el culo y para no quedar más tú siguiendo pues eso hubiese sido mejor el caso tío es que cojo ese sendero que sube así a la derecha y además era o sea era el sendero perfecto o sea era brutal o sea subías y estaba en plan como como un rollo tribuna porque veía a los corredores pasar por debajo pero a ti no te veían y a mí no me veían era el mirador y yo tenía unas vistas a San Gervais a los picos y todo tío miras un poco alrededor tío y yo es aquí esto es impresionante entonces nada me agacho empiezo la descarga del sella y estoy ahí y digo hostia esto es esto es mágico esto es la hostia tío pero de repente aparece la poletti tu historia mejora por momentos imaginas quieres un mento poleo hostia pues ha sido buenísima tío se aparece la poletti tío madre de dios y de repente tío yo estoy ahí la verdad que oye estaba regalado estaba muy bien y empiezo a escuchar por letras pero si miré ahí no había nadie no había nada y siento después eso a gente hablando en francés que no entendía y como como llamándose entre ellos riéndose y ya no puede ser tío un teléfono grabándote y miro para atrás y tío había una casa que esa casa ahí no estaba o sea esa casa la pusieron después tío o sea mientras yo cajaba pusieron la casa claro y la casa típica tío casa típica o sea francesa o sea de Alpes tío que tiene como un corredor una terraza así enorme tío y el caso me cago en la hostia tío claro me cortó el rollo pero claro yo estaba en una situación comprometida tú tenías buenos vistas pero creo que la casa guatina me dio buenos vistas le empeoré un poco las vistas a los de la casa creo que y entonces claro me giro tío y veo la casa y veo que hay un montón de chavaletes en la terraza en el balcón que al parecer eso era como como un rollo de esto de estudiantes tío de hay como se llaman de residencia de estudiantes o tal hubo un cabrón que me vio llamó a todos y salieron todos para el balcón tío y te aplaudieron joder tío haciendo fotos y todo tío y claro yo estaba ahí encima 2016 yo había empezado a hacer algo de vídeos llevaba dos años haciendo vídeos no me conocía nadie pero bueno escondiendo el dorsal y yo estos hijos de puta van a ponerlo en facebook que me van a ver el dorsal chaval y que ya miras tú que me van a poner la foto aquí no te me ve tío plantando un pino tío terrible luego claro encima yo tuve un momento tío de decir a ver estáis detrás lo sé no puedo parar pero es que todo tiene que salir sí o sí y fue en plan venga va ese momento tío de estar con las mallas de one pro todo eso es lo que te digo y empezar a subirlos y los otros detrás y que si jajaja no sé qué y volver a coger todas las cosas madre mía ahí girándote el dorsal para que no te vieran el culo ostras pero lo que si hubiese aparecido la paleta ya hubiese sido de ella madre mía bastante buena bastante buena sí sí la verdad ha sido tremenda estuvo bien en ese momento fue un poco embarazoso sí apuntaba bien por el tema de las vistas y demás pero bueno luego las vistas fueron mejores pues ese tipo de historias nos las podéis contar en el instagram si no os cabe en la cajita de la pregunta nos lo ponéis por mensaje privado y lo leemos igual ¿tú tienes alguna Richard? pues mira la verdad es que no porque jamás he tenido ganas de hacer de vientre en el monte ni entrenando ni en carreras nada o sea es que no sé siempre llevo mi paquete de clines por si acaso pero de momento he librado sí que hay una de mi hermano que corría corriendo la maratón de Madrid hace un montón de años hace muchos contaba que iba él pues kilómetro 30 o 30 y tantos por ahí por Madrid e iba él reventado y de repente como que le venía empezaban a venir como olores así un poco a urinario a estercolero y tal y que cada vez más cada vez cada vez más y de repente ve enfrente que va a adelantar a un chico lo va viendo como se va acercando él con esas mallas culot blancas apretadas ¿sabes? como las que usaba Kilian con Salom ¿os acordáis? aquellas mallas blancas blancas con una mancha como las caras de Belmez ahí detrás y mi hermano dice que lo adelantó que hizo su mejor kilómetro para adelantar al pobre hombre este madre de Dios y claro se quedó luego pensando y dice joder kilómetro treinta y tantos y este se cagó encima ahí en las mallas una manchurra ahí enorme y ahí siguió el tío y nada ahí le iba adelantando gente y bueno pues a saber cómo acabó ha hecho una mierda claro literal pues todavía tío hace no sé si fue ayer o antes de ayer me salió en Facebook una publicación de un chaval que además había hecho podio en una media maratón no sé si fue hostia ahora no me acuerdo dónde era también me salió esta semana en Noruega tío no sé dónde era y dio como algún corte de viajación o algo y la foto y sí sí él dio rienda suelta lo que pasa de claro iba con pantalón de atletismo no con malla con lo cual eso salió dio rienda suelta también o sea si dices que estuvo haciendo telerun en Asturias lloviendo te lo crees qué asco tú lo más cerca que estuvo de tener las piernas de Kitshoke pero no paró el tío no paró y siguió tío más ponía un comentario rollo en plan no no si si cedes una vez a a la caca va a volver luego te vuelves débil con la caca la caca te controla luego pues algo así tío sí sí hostia pues veremos a ver las historias de la gente esto va a dar juego sí 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 vale pues entonces si quieres entramos ya en sección de material y diccionario trail vale fantástico venga pues entonces vamos a meter para allá la musiquita venga vamos por allá que tenemos novedades tío vale sí sí tenemos novedades esta semana que es un no parar y traemos tres tres productos nuevos uno es marca a la que damos la bienvenida también que es ufos bueno yo lo llamo ufos no sé si es ofos o ufos pero para mí es como el juego con el ovni será ufo ufos no son platillos volantes claro por eso con doble o y con la forma del logo que tiene así la o como con un tal es como de un ovni ¿no? ya sí pues sí anda pues interesante yo siempre lo llame ufos tío pero no sé si lo llamo bien pues no sé suena mejor ufos suena mejor ufos tío pues las ufos o los ofos básicamente son sandalias recovery o sandalias de recuperación para usar post entreno por carrera para estar en casa interesante bueno vosotros ahora me contáis porque las habéis usado sobre todo tú Javi ya bastante tiempo pero a destacar que absorben un 37% más de impacto que el calzado normal y que reduce muchísimo el estrés tanto en pies rodillas y espalda o sea que tienen que estar muy muy bien para eso para los días que estás así cansado de patas son unisex están en negro y en color nómada que es ese color así marroncillo y bueno contadme vosotros que las habéis probado pues en mi caso yo llevo con las ufos o como se llame un montón de años tío pero igual o sea tengo un par de ellos aquí en casa que igual tienen como 5 años una cosa así que es como un rollo sueco cerrada sí exacto son cerradas y las llevas desde hace muchos años lo mismo son tufos sí más bien sí son cerradas así por delante solo son súper cómodas y sobre todo cuando vienes de entrenar ya sea asfalto o trail y que vienes de una tirada larga con los pies machacados y demás cansados y te pones esto tío ostras se nota mogollón que se te relaja el pie son súper cómodas súper blanditas me encantan muy fan de esta de esta zapatilla de descanso porque además es que es efectiva es cómoda y bueno es más yo ahora mismo estoy grabando esto que aunque me veáis con la camiseta de Fangio Reves por debajo tengo el pijama puesto sí literal pantalón de pijama sí es que hoy he trabajado desde casa entonces y esto y me llevo puestas las sandalias de ofos correcto sí sí y me las voy a llevar a final me las llevo al viaje que vamos a hacer ahora por Cervino y demás yo no porque me las robó mi señora madre que tiene un problema en el Aquiles y se llevó mis ufos pues Javi te las puedes llevar y con calcetín blanco eso ahí en Siercinal se estila mucho así no pasó ese percibido por ahí absolutamente vale luego tenemos Fante la marca de nutrición española que tanto está molando que ha sacado su versión de gel hidro el Glut 5 Hidro 35 gramos de carbohidrato ratio 1.08 con 200 miligramos de sodio sin colorantes sin conservantes un gel liquidino en sabores fresa y plátano y por lo que contabas tú Javi también yo los tengo todavía por probar que eso que tenían tenían un sabor así interesante y buen gel si sobre todo el de fresa me mola mucho pues sabe a fresa 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 natural de verdad tío y el de plátano tiene un sabor como muy suave como más delicado sabes pero el que más me gustó a mí fue el de el de fresa con bastante diferencia que bueno si esto creo que lo había contado en otro en otro episodio que en realidad lo que lo probé en un chupito que me dieron en Valdearán que me dieron no en Carrera no 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 en el stand un chupito de como de eso un chupito de licor pero de pero de gel exacto sí era interesante tío porque por ejemplo estos geles eran nuevos todavía no habían salido es más creo que salieron como a los 2-3 días después de Valdearán salieron de lunes exacto y entonces tenían como unos dispensadores de gel tanto de fresa como de plátano y entonces tenían como unos vasitos así pequeñitos y te echaban un chupitín y claro según me lo dijeron fue en plan pues no sé si me apetece mucho ¿sabes? catar un gel ahora aquí a media tarde ¿sabes? y digo venga va y el de fresa hostia tío que bueno estaba chaval sí 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 fue para adentro todo el tirón es cierto que no lo tenía notado pero sí que tenía la información de que las frutas son naturales o sea que no es con colorantes ni cosas así sino que que tiene fruta natural vamos sí y bueno en la tienda está funcionando muy muy guay esta marca está tirando muy bien vale y por último de material nuevo tenemos los packs de crown cuatro packs en concreto que ya habíamos tenido unas versiones anteriores y los han los han renovado con los con los productos digamos top de la marca para la gente que quiera que quiera probarlos el primero es el pack endurance tester que lo que tiene son 14 productos de crown son barritas geles gominolas isotónicos y recovery y la gracia también es que aparte que tiene un buen precio por todo por todo el pack pues te incluye un bidón de 550 mililitros o de 750 o elegir con un shaker también de 500 mililitros de regalo luego estaría el mega pack endurance tester que es similar pero tiene 21 productos en vez de 14 tiene más variantes de cada uno de los productos luego estaría el pack hiper energy tester que este lo que tiene es toda la gama de productos de la hiper que sacó crown hace no demasiado tiempo geles barritas bebida energética y luego el mega pack hiper energy tester que son 15 productos también de la gama hiper bueno incluyendo algún otro incluyen también alguna barrita y tal más variantes y todos pues eso incluyen a elegir el regalo del bidón de 550 de 750 o el shaker de 500 mililitros que está súper interesante mola mucho este tipo de packs porque aparte de que te salen muy guay de precio es una oportunidad interesante pues para probaros todos los diferentes productos sin tener que pillarte un bidón o algo así sabes que entonces así puedes probar y testar las diferentes líneas de cron está muy guay está muy chulo sí vale y con esto estaríamos en cuanto a las novedades de material y si queréis pasamos pues al diccionario venga perfecto vale en el diccionario vamos a empezar o como ya hablamos la semana pasada a meter cositas de UTMB que ya se va acercando la fecha iremos viendo diferentes aspectos de este mega evento el mundial de marcas por así decirlo del trail y vamos a empezar por lo básico que es poniéndole nombre a la multitud de carreras que tiene que son ocho y que tienen unas siglas rarísimas y que bueno yo por lo menos desconocía el significado de todas ellas salvo UTMB creo que llora con las cortas me he perdido porque antes siempre era OCC CCC TDS y UTMB cuatro y ahora no los vas a contar pero hay ocho un montón de ellas más que no las controlo no las conozco de hecho las he ordenado de más corta a más larga vamos a ver las siglas que tiene el nombre y la distancia y desnivel así un poco y tenemos ya una foto de todas las carreras que hay empezamos como os digo de más cortita a más larga este año creo que es nueva también la YCC que estas son las siglas en inglés Yauz Chamonix Courmayer que es una carrera para jóvenes nacidos entre 2001 y 2009 ¿vale? es curioso porque son dos pruebas casi entro estamos ahí ahí casi casi ¿de qué mes? no dicen meses a ver de esto que cambia de año ahí sí sí 2009 no 1909 oigo tiene diferentes distancias de niveles porque es una carrera de dos pruebas y dos días en función de la edad que tengas y tal pues haces una u otra pero más o menos o por lo menos ellos la venden así como de 14 kilómetros y 1100 positivos lo dicho entre dos pruebas de dos días ¿vale? es para chavales jovencillos luego la siguiente en distancia sería la ETC que esta debería ser la última ¿no? porque dices todas y luego ETC ETC se llama Experience Trail Courmayor ETC y esta es de 15 kilómetros con 1200 positivos ojo al dato que es parece poca distancia pero es un zurrón de positivos para esa distancia esta es el miércoles 29 de agosto el martes perdón martes 29 de agosto esta no es la que ganó ya Margarit el año pasado no lo sé me suena que me suena que que Margarit había ganado una yo juraría que que había sido esta tío juraría que sí que fue el año pasado jova tiene que ser dura 15 kilómetros 1200 positivos guay ya te digo tío hostia es que eso tiene sí sí un rollo o sea rollo vertical y además me imagino es ida y vuelta es circular pues si es por mayor por mayor creo o no pues no lo sé he visto el perfil lo que era el perfil no era subir y bajar era subir bajar subir y bajar como una pequeña M por así decirlo o sea que el desnivel tiene que ser burrísimo para meter eso en 8 kilómetros o en 7 kilómetros subir 1000 bajar subir 500 bajar así algo así vale la siguiente en distancia ya es la MCC que es Martigny Compe Chamonix perdonad por mi francés pero no he podido repasarlo en las últimas dos horas y lo tengo un poco osidado y esta es de 40 kilómetros y 2300 positivos esta ya es de las más contundentes que esta si no me equivoco creo que esta había nacido en un principio como para los voluntarios y demás sí la gente de la zona de los alrededores sí pues claro los voluntarios y tal claro la gente de la zona que curra en en las carreras nunca pueden correr es que curran no corren claro y entonces por eso habían hecho esta lo que pasa que claro es UTMB y entonces al final yo creo que se petan todas de todos sí al final ya lo abrieron para todo el mundo sí salvo la TDS que todavía quedan por lo que he visto quedan todavía dorsales y ahí están vendiéndolos vale luego la siguiente en distancia sería la OCC esta ya es más de las clasicotas Orsiers Champex Chamonix eso corregidme los que sepáis pronunciarlo 55 kilómetros y 3425 positivos luego vamos ya a las superclásicas la CCC Courmayeur Champex Chamonix 100 kilómetros 6156 positivos a ver si volvemos lo que viene sí luego eso la que no termina de llenarse que es la TDS que en francés es Sur l'estras des Dux de Savoy que es tras las huellas de los duques de Savoy que los tíos no sé a dónde iban pero vamos se cascaron 145 kilómetros y 9000 positivos los duques igual seguían a Javi ahí por el sendero ese vale luego la reina de todas la UTMB Ultra Trail du Tour de Mont Blanc yo no sabía lo del Tour ese que está por ahí en medio yo creí que era Ultra Trail du Mont Blanc y es Ultra Trail du Tour de Mont Blanc que es 170 kilómetros 171 vamos allá y casi 10.000 positivos y luego la más grandota de todas que esta es la que a mí me hace mucha gracia porque es la PTL que también conocida que también esta es la que es no competitiva son 300 kilómetros y 25.000 positivos que es una auténtica aberración pero que es que el nombre PTL viene de La Petite Trote a León o sea ¿no? La Petite E? una salidilla a trotar o algo así ¿no? Sí, sí los voy a llegar a meta cargados con casco cuerdas y la de Dios llevan unas mochiladas efectivamente tienes unas súper técnicas para apuntarse eso no hay que ser guía de montaña los requisitos son complejos y si no me equivoco tiene que ser en parejas la carrera Sí, tiene que ser no puedes ir solo tiene que ser por grupo o grupo es navegación no está marcada ni nada es una movida Sí, sí imagínate desvalizar eso si no ¿cuántos metros de cinta tienes que marcar eso? Pues eso ya sabéis que si se os quedan cortas la PTL la Petite Trote a León esta de 300 kilómetros ahí está para que os lo paséis genial y bueno pues esas son las ocho carreras que se pueden hacer dentro del universo UTMB y para los que vayáis pues que las disfrutéis Año que viene hay que volver hay que volver a esa CCC o a la que sea ¿Cuántas Ricky Rockies tienes? Ahora mismo tengo tres ¿No me das una? ¿Qué? ¿Tú quieres hacer la OCC o qué? Hombre igual empiezo por la MCC Dijo por Pues para onda pues eso es interesante también para la MCC hará falta bueno sí claro Rocky Riders necesitas Yo creo que Rocky Riders necesitas lo que no hay es carreras clasificatorias ¿No? Correcto Esas son ya OCC CCC y UTMB ¿No? Da igual que hagas Top 10 o Podium porque no no hay carreras clasificatorias para allá Joder macho hay que estudiar ingeniería para entender todo lo que Madre de Dios Bueno hora cuarenta y pico de programa yo creo que ha quedado súper chulo súper interesante Sí y que podemos enfilar ya el final de este programa como lo veis Muy bien Vale comentar una cosita la semana que viene nosotros vamos a estar en Suiza lo más seguro que estemos en la zona de Suiza ya que estaremos de camino o tal bueno en un principio del Cervino luego Chamonisco Normal y luego Siercinal y aunque estemos de viaje y demás vamos a intentar sacar el programa semanal de podcast del Fanyo Reves Podcast e intentar hacer la previa de Cinal y además pues a lo mejor yo que sé igual podemos contar alguna cosa que hayamos visto por allí o ese tipo de cosillas así que la semana que viene aunque estemos de viaje vamos a intentar sacar el programa que va a ser complejo porque en Suiza hay la conexión internet y etcétera vamos a ver cómo nos organizamos pero intentaremos sacar el programa la semana que viene también pues nada chavales yo creo que podemos ya meter sintonía de cierre dale hay fame hay un poquitín de fame hay bastante fame ¿sabes lo que me apetece hoy? ay dios ahora nos va a decir el menú pizza pizza me apetece pizza no hay pizza dicesme eso y encima cuando entro a Gijón tengo un dominos en la puerta de casa no pero el dominos no un italiano bueno mira carabia comió hoy tres macarrones y medio si con prejil blancos no estaban blancos esos no tenían nada carabia ¿por qué haces esas cosas? porque ahora comerán dominos es el yin y el yang y el yang y el yang bueno venga vamos a ver sintonía de cierre bueno Richard este fin de semana ¿cómo cómo se antoja? ah pues tengo carrera no se acordaba pues a carrera he tenido ahí un agujero mental tengo carrera nocturna la segunda del del circuito de track and trail hablamos hace un par de episodios aquí cerquita nueve kilómetros unos poquitos positivos carrera nocturna a divertirse joder qué guay macho no es que no no libra un fin de madre mía la cantidad de torsales se tiene que haber en esa casa señor carabia ¿cómo cómo se se planifica el fin de para ti? un poco de monte no sé si igual tiro para el suave cosa cosa extraña qué curioso lo que se sigue que el domingo voy a hacer en bici posiblemente suba la cebo oh qué guapo qué bueno la bici otra vez nosotros pinchuneta de pipi rumbo cervino y para ahí que nos vamos allá vamos oye pues espérate un poquitín que voy a volver a poner otra vez la sintonía que esto se me toca poner la sintonía un poco más larga hay que recordarlo siempre la tienda sigue cooperativa aquí carabia a tope carabia al mando muy bien muy bien carabia y richard carabia y richard correcto exacto exacto sí es cierto porque aunque aunque nos vayamos de viaje tanto física como online sigue funcionando ahí estaré y siguen compartiendo mucho contenido pinchuneta rumbo suiza cervino cinal chamonís cago en la mar qué bueno bueno nos vemos en el próximo episodio adiós chao hasta luego adiós chau 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 chau